A Xavier Lavandeira, el experto en economía climática, pública y energética, es además uno de los expertos que participaron en este informe, Xavier Lavandeira. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Por empezar por esto que contaba nuestro compañero Javier Gregori, para cerrar su información, el informe este que conocimos ayer, ¿es un ultimátum? Esta frase de es ahora o nunca, ¿es una manera de avisarnos de que ya no hay tiempo para más? En cierta medida, sí. Es la indicación de que el margen de maniobra que tenemos es ya muy, muy pequeño para conseguir los objetivos de París. Básicamente, para conseguir ese aumento de grado y medio, ¿no? No es algo nuevo, como yo creo que se dijo antes. Los científicos lo llevamos diciendo casi décadas, pero quizás es muy grave que este sea el último informe, porque el próximo informe de evaluación se suele hacer cada siete años, pues es muy posible que ya no pueda decir esto, porque ya no haya margen de maniobra, ¿no? La manera que sí, es una especie de ultimátum y es un poco triste decirlo, porque, como también se afirmaba, tenemos las tecnologías para reducir las emisiones a un coste asumible de forma muy grande, ¿no? En el 2030 podríamos reducir las emisiones en torno a un 50%, según dice este informe, con respecto a las actuales, con las tecnologías que tenemos y a coste asumible, como también se decía antes. ¿Qué deberíamos hacer? Porque además hay una cosa que es evidente, yo decía, la crisis climática parece que se va aplazando, que siempre hay otras crisis que le pasan por delante, hemos vivido la pandemia, ahora estamos en plena guerra en Rusia, en Ucrania, con el problema del gas, ¿qué se puede hacer? Bueno, efectivamente este informe no es un informe muy coyuntural, ¿no? Es una crisis muy energética, ¿no? Y que tiene muchas implicaciones, pero yo creo que nos da una serie de pistas que podemos tomar como referencia, ¿no? Primero, que el sector energético es crucial, es fundamental. Segundo, que las denominadas inercias de las infraestructuras también son grandísimas, ¿no? Es decir, si compramos un vehículo que va a combustibles fósiles, a carburantes tradicionales, pues esto va a tener una vida y va a tener unas emisiones importantes, ¿no? Y lo mismo si equipamos nuestras casas con otro tipo de materiales que tienen este tipo de comportamiento. Y tercero, que los subsidios energéticos son peligrosos, ¿no? De manera que yo creo que esto nos puede dar pistas de lo que hacer, ¿no? Y también de cómo afrontar esta crisis energética tan potente, ¿no? Cuidado con subsidiar, debemos limitar al máximo o reducirlos a cortísimo plazo estos subsidios, concentrar las compensaciones a quien las necesite, realmente por otras vías, y cuidado además con extender esas infraestructuras fósiles, pues por ejemplo para huir de la dependencia energética rusa. Yo creo que tenemos que buscar una manera de reducir la dependencia de los fósiles y luchar contra el cambio climático a la vez, ¿no? Y quizás podemos hacerlo.